Má, ¿qué trae? Má. Se te trabó, Jessy, que estaba hablando de la tarjeta, que se fue a sacar la tarjeta que tú tienes, con la que batallabas para meter al Paypal. Ah, que yo sí la pude meter al Paypal. Ay, no le pregunté que dónde sacaba los números claves. Bueno, pues ya a rato le digo cómo, eh, ya descubrí cómo. Pinche tarjeta no trae ni los números, ni nada. Y yo así como que, ¿de dónde voy a sacar eso? Ah, pero de la aplicación. Ya, o sea, bajé la aplicación y en la aplicación trae todo, trae toda tu información. Nada más que no he ido al banco por el plástico. Mañana a lo mejor voy a ir por el plástico. ¿Mamá? Sí, sí, porque yo sí me quedé. Dije, ¿pero por qué? O sea, dije, me pasaba lo mismo que con usted, que no jalaba, que no jalaba. Y ya dije, dije, no. Dije, déjame, me meto la aplicación y a ver qué pedo en la aplicación. No, ya, y la misma aplicación te va diciendo. Porque yo manejo las cuentas en mi teléfono, porque de ahí transfiero. Ahí pago mis servicios de luz, de gas. O sea, pago todos mis servicios desde la aplicación de mi teléfono. Hasta sí mismo también pago la renta de ahí. Y este, y dije, no, dije, ya, esa mejor la quito de hacer todo eso y abro la nueva. Pero ya no le pregunté que cómo la hacía a usted, porque dije yo, pues, ¿cómo es esta mamada? Si ni siquiera trae información y no trae nada. O sea, ni cómo sacarla. Pero la misma aplicación te dice cuál es tu número de banco, tu interclave y tasa mamada. O sea, tiene su chiste, Jessy, tiene su chiste.